Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 24 de julio del 2021 El Dorado Mañana Tarde Noche Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche La Fantástica Día Noche El Samán El Samán Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día Colón Colón Día Noche Tardeo 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 Día Noche 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 A continuación Otros resultados A continuación otros resultados Tardeo A continuación Tardeo Tardeo Tardeo